¿Puedes escucharme ahora? Si, ¿por qué te mataste a mi amigo? ¿Eso fue el scab? Si, solo estamos scabando Lo tiro A pesar de que no cumplimos la meta, lo tiro igual Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Si, ¿por qué te mataste a mi amigo? Una MP7 Full Como la que pueden ver acá mismo en pantalla La estamos usando con las balas subsónicas Que quitan un montón de recoil Y son bastante, bastante buenas En mi opinión, una de las combinaciones más Overpower que puedes tener en este momento Para SMG, literalmente una locura Así como tienen el preset De esta MP7 acá en el video Tienen un montón de armas que usamos Todo el tiempo en el Discord, así que si quieren unirse Al Discord, van a tener el link en la descripción Así como también tienen salas para buscar Gente para jugar, mi configuración gráfica Para buscar precios de flea market Si no son niveles 15 Las mejores llaves de todos los mapas Y muchas cosas más, así que no se olviden De unirse al Discord, el link está en la descripción Y acuérdense que estamos en directo en Twitch El link también está en la descripción Ahora sí, los dejo disfrutar del video Y nos vemos en el próximo Todos los streamers van a empezar a cheatear Para mostrarte un videito de cheaters Total, él puede ¿Por qué yo no? ¿Entendés? Total, puedo sacar un video Va a sacar 100k de visitas No lastimo a nadie, me hago una cuentita nueva Me hago el pelotudo y soy un héroe Quizás si hacía que un amigo cheate por él Por algo así Y que él como que lo entrevistaba No sé, porque él mostrando como cheatea Mientras dice que no le va a hacer nada a nadie Entonces es como que digas Miren que fácil que es Con una pistola Poner a la merced tuya a alguien Y salga por la calle a grabar Como le pone la pistola en la cabeza a alguien Pero no los voy a matar ni los voy a robar Yo solamente quiero ver como se ponen a mi merced Nada más tipo No le voy a hacer nada malo Yo lo quiero ver Y otro chabón va a decir ¡Ah! ¡Qué fácil que es! ¡Lo voy a intentar! Yo qué sé boludo O sea, es como una Es como una promo muy grande a cheats Por así decirlo No lo sé, no lo sé La verdad, no sé Hay que ver, hay que ver No tengo idea No lo vi bien el video Como para opinar Pero es como una promo muy grande a cheats Siento yo Ahora voy a hacer wiggle todo el tiempo Cada vez que escuche a alguien Bueno, bien Poder salir vivo de acá Oh, papi Ah, Ginoa, gracias por el cuarto mes, man Muchas gracias, Ginoa Muchas gracias, Ginoa, por el cuarto mes, chabón Gracias, brother ¡AMADA! 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 ¡UNBESTIVÍZAY! ¡AMADA! 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 ¿Cómo hice para mover el coso? ¿Lo mueves con el mouse? Arrbach, con el Prime nuevo Arrbach, muchas gracias. Cerrucho con 10 meses de Prime, muchísimas gracias a los dos. ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿qué es esto? Bueno, mira, trajo una red a la raíz. ¿Qué son esos sonidos? No entiendo nada. ¿Estoy en sobrepeso? ¡Dios, boludo! ¡Qué cantidad de tiros! ¿Sigue roto lo de los perks? Al parecer no. Ok, creo que lo arreglaron. Bien. F***, ¿en serio, boludo? ¿Qué es esto? WTF, nadie trae meds? Come on, bro. No sé si iré hacia los tiros o si ahí, porque se escucharon 7 millones de tiros. ¿O qué coño hacer? Adri, O-M-H. Un poquito más. Un saludo, Vax, que te vaya bien. Gracias, Adri. Muchas gracias por el tercer mes, loco. Creo que no voy a llevar esto. Muy pesado. Estoy obligado a usar el AFPAC. El tipo de la SKS está disparando hace medio año, literalmente, boludo. Un saludo. Ahí lo veo. Izquierda o derecha. Ahí está. Bien. Pudiera bloquearle la mira. Ahí está. Necesito que se quede quieto un toque. Laco, quédate quieto. Ahí está. Ahí está, ahí está. Llevo ahí. Llevo ahí. Llevo ahí está. Holy fuck De golpe no veo nada con la neblina No sé qué mierda es eso What? Se fue el What? Pero la reput Se te reparió Eh, eh, bro Proneate Okay ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí lo vi Es una M4, no es una SKS Acá está la SKS Hey, what's up, buddy? How you doing, man? I'm cheating, that's why I one shot your friend Yeah, I can see you too SKS boy Little bitch Yep, yep, I can see you You can run I can see you too Oh, dude I can see you too Oh my God Wings Fuck No esperaba que paniqué y salga corriendo Me cagó, boludo Oh my God No puedo creerle, funciona, boludo Salió corriendo y lo consiguió, chabón Lo perdí Usó el truco más viejo del libro, man Amigo, usó el truco más viejo, boludo ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿El río? ¡Lol! ¡Pobre chabón! ¡No, amigo! ¡Qué divertido! Vamos a romperle una pierna ¡No, lo maté! Me pasé jugando GG ¡Pobre! Me dio un poco de lástima 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 ¡Ah, shit! Me dio un poco de lástima ¿Cómo iba avanzando por acá? ¿Por qué iba agachado? ¡No! Debe ser level 3, boludo Debe ser level 3, literalmente Oh my fucking God ¿Qué level sos, hermano? Level 8 Le voy a asegurar el gear Le voy a asegurar el gear Por chabón, boludo Se lo voy a asegurar Se lo voy a asegurar Pobre tipo, boludo La verdad No se merecía morir así Ah, ya que estoy en mi mochila también Why not Listo, gear del asegurado ¡Pobre! Pobre tipo, boludo La verdad Yo esto no lo quiero Así que se lo voy a asegurar también A ver A ver Tuki, tuki Solo por haberle dicho que chisteábamos El de la M4 se comió un tap en el medio de los putos dientes que ni te cuento, eh Ah, pero cayó hasta acá abajo No, what the fuck ¿Esto no es? O me robó la M4 tan putamente rápido, amigo Che Che El peladito de mierda ese me robó la M4 del chabón y la tiró Es una luz What the fuck Me robó Hijo de puta Amigo, me robó Es el más rápido del oeste What the fuck ¿Y este de dónde sacó todo este loot? Ah, en este lugar Oh, al fin alguien que usa vendas verdes, boludo Al fin una persona, chavón Al fin un tipo normal Quizá lo sacó de otro ahora que pienso 8-56-1 Eh... Agarro uno por las dudas, ¿no? Como para tener Doble granada de impacto Wow Este tipo es sucio, boludo Doble Qué hijo de puta Bueno, ya que estamos la usamos A ver No puedo creer Me robó la M4, amigo Qué hijo de puta, man ¿Dónde la habrá tirado? La M4 la quiero, boludo Me la robó ¿Dónde la habrá tirado? Ah, ni idea Voy a estar infinitamente buscándola Es un arma de mierda, boludo Ya fue GG's Me tiró la M4 a la mierda Pedazo de hijo de puta Quería ver como es, al menos, boludo Pero no, no voy a poder ahora GG Che, arrancamos la raid y estamos en spawn point todavía prácticamente Y tremenda cantidad de gente ahí, eh Goddamn Goddamn No Vamos a hacer un scap Que tragas Está en el cuerpo, Vax Ahhhh Está en el cuerpo del tipo A ver, me voy a fijar Está en la M4, dicen ustedes Espera, tiró la riga ahí No está en el cuerpo Que yo sepa, no la vi El que mataste desde el puente, eh Ah, puede ser, pero estoy seguro que vi una SKS nada más Oh boy, se están fumando porro, eh No tiene ningún M4 La que, la M4 que él tenía era la M4 que metí yo para agarrar su SKS para asegurar el arma Esa era la M4 En ningún momento tuvo una M4 de nadie él Era mi M4 Erro Oh, f... Vamos Let's go. Eh. Ah, no quiero pelear con eso, please. Quiero meterme acá, please. Ya, ya. No quiero pelear contra Mosin. No quiero pelear contra Mosin. Mosin es tipo la peor pesadilla de una pelea. Literalmente, no querrías pelear jamás contra una Mosin. No tenés absolutamente nada que ganar. Todo que perder. Te puede guantapear. Es una pesadilla esa arma, blu. Siempre que escuchas Mosin es tipo... Ah, ah. No. Next. Fuck that. Bueno, amigo. Qué galletita que te metieron, eh. Yo, hello, man. I'm just trying to do quests, bro. I'm sorry for killing that guy. He was coming towards me. Hello? Oh, fuck. Yo, what's up, buddy? Why did you kill my friend? Well, because he was coming towards me, man. I got scared. What happened? I can't hear you, man. Was the PMC your friend or what? Bro, what? Can you hear me? Can you hear me now, man? Yeah. Okay, okay. What's up? What did you say? Why did you kill my friend? Well, because he was coming towards me, bro. Do you want to be friends or what? I'm your new friend. He's really hard to hear. Are you in the first floor or third floor? Hello? Hello. Yeah. Yo, can you hear me now? Yeah, why did you kill my friend? Was that the scav? Yeah, we're just scavving. Oh, okay. Are you the Molzen guy? Yeah. Well, I'm sorry, man. I got spooked, bro. I can share some loot. I killed some PMCs around here, man. Yeah, we were just coming to scavenge whoever was dead. We weren't trying to, like, you know, kill nobody. Well, you know, you never know that in this game, you know? I understand. I understand. All right, man. Listen. Out of just goodwill, I will drop you my M4 in the fuck corridor. Let's see it. Do you see the gun? Oh, thanks. Yeah, it's good. I'm right here. Yeah, you can take it, man. I can help. I don't trust those scavs, mother fucker. Shut the fuck up. Shit, me encanta, bro. This vegano salía de una. Le ofrecían una M4. Es el equivalente a que se para un extraño con una camioneta tipo toda con vidrios polarizados y te diga, hey, ¿querés 10 dólares, amigo? Vení, metete acá. Man, ¿qué carajo? ¿Cómo va a salir así, boludo? Ay, la puta madre, amigo. Qué locura. Confían de uno. Tiene una M4, boys. No hay nada que pueda hacer para ser amigo con este chaval. Si tuviera una pistolita PM, quizás. Él tiene una puta Moshing, amigo. No voy a ser amigo de ese tipo. ¿Tengo 5 chapas de Yusek? Yusek, 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 Yusek. Uh, me falta una para la quest. ¿Y cuánto tiempo tengo para conseguir una más? 20 minutos. Ah, pará. Si este tipo es Yusek, ya estoy. Yep. GG. Nice. Uh, mirá la vez ese que tenía este tipo. Mamá. Holy moly, bro. Tremendo. Pedazo de arma que se empaquetaba este muchacho, eh. Muy bonita. Bax, tira el airdrop. Si tiras el airdrop, te doy mi prime. ¿Un prime por el airdrop? Si tiras el airdrop, yo también tiro prime. ¿Dos primes? ¡Tres primes! Tres primes y lo tiro. ¿Tres primes nuevos? De gente nueva, yo lo tiro. Si hay tres primes, yo lo tiro. ¿Yo también? Ok, listo, dale. Tres primes y lo hago. Pero tiene que ser tres, eh. Solo porque insisten. Si no... Bueno. Si ustedes quieren, yo lo hago. No hay problema, no hay problema. ¡Epa! Tenemos uno. Oh, oh, oh. Tenemos uno. Zap regalada no cuenta, pero sí cuenta la actitud. Muchas gracias, Misu. Gracias por la zap regalada. Irono con el resup de 10 meses. Dos meses de resup. Commander. Lo mismo, lamentablemente. No cuentan, no cuentan. No, 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 no. Tienen que ser nuevos. Tienen que ser frescos. Vinci con el prime nuevo. Ahí va, ahí va. Eso. Falta uno nada más. Elux, 23 meses. A la mierda. Casi dos años, Elux. Muchas gracias. Commander, gracias por los dos meses. Irono, gracias por los 10. Misu, gracias por regalar el zap. Falta un prime nuevo nada más. Uno solo y ya cumplieron. ¿No llegamos? Qué cerca quedamos. Quedamos a una, pues. Lástima, lástima. Casi. ¿Está la camioneta? Bueno, supongo que nos vamos, entonces. Bueno, bueno. Lo tiro solo porque insisten. Lo tiro, lo tiro. No, no quiero, no quiero quedar mal con ustedes. No quiero quedar mal con ustedes. Lo tiro. A pesar de que no cumplimos la meta, lo tiro igual. Lo tiro igual, lo tiro igual. A ver, a ver qué es lo que trae el drop. Gracias, chicos. Scam. Eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿De qué se me acusa? Chicos, por favor, estoy tratando de sobrevivir. Ahí viene. Se viene un tap cuando está looteando el drop. Puede ser. Siempre es una posibilidad, boys. Siempre es una posibilidad. Oh, qué fuerte que soy. Chicos, estoy oyendo mucho de gimnasio últimamente. Mira lo que son estas armas, boys. Mira lo que son tus salchichones. Mira eso. Mira cómo es culoso. Me falta lootear uno de los recap, ¿no? O nada que ver. Buenas, Chispito. ¿Cómo andas? Gracias por los beats, querido. Herbie 15, muchas gracias por los beats también. Perdón, por los dos meses de Prime. Sorry. Gracias, amigo Herbie. A ver, quedan ocho minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está... O sea, lo voy a lootear de una, supongo. Pero es una mierda de idea, la verdad. Pero bueno, ahí va. Por los primes. Let's do it, baby. Alpha. S. Mierda, mierda, mierda. Más mierda. Uh, balas unicornio. Don't mind the padu. Don't mind the padu. Balas 855, supuestamente valen caras. Yuprofeno, ok. Yellow. Lástima. Uh, mutant. Es buena, eh. Fuck. Eh... Swapeo MDR por mutant. Creo que tengo más ganas de tener una mutant que la MDR de momento. Ok, let's go. Ni tan mal, la verdad. No fue wow, pero tampoco fue... Oh. Es como un... Oh. No es tipo un... Oh. Es más como un... Oh. Oh. Entonces, no es tipo un... Oh. Wow. Es tipo un... Hmm. Ok. Eh, no sé ni cuántos kills hicimos, pero fue una buena raid, eh. Para empezar el día. Fue buena, fue buena. Jeje. Contradición y todo, épico. Llegó. Messi, 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 Messi. Se viene, Messi, Messi. Messi, 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 Messi. Goal. A ver. ¿Qué es lo que sacamos de acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco kills. Cinco kills. Y pobre el chabón de la... De la fucking SKS, man. GGs, gGs. Qué juego, boys. ¡Van él, suca! ¡Vo' él! ¡Aaah! ¡No, ch-! ¡Suscríbete!